¿Por qué hablo del ejemplo de los primeros cristianos? Porque me parece que son nuestro mejor referente en el momento actual. Son un ejemplo para vivir nuestra fe en unos momentos y unas circunstancias difíciles como las que ellos vivieron. Los primeros cristianos vivieron en un ambiente pagano, pero no se retiraron de él. Tuvieron circunstancias difíciles, pero ni siquiera las graves persecuciones o los problemas que padecieron fueron capaces de frenar el empuje de esos primeros cristianos. Los primeros cristianos no se dedicaron fundamentalmente a predicar o a adoctrinar. No tenían una estrategia sociológica de influencia, sino que en la expansión del cristianismo lo que de verdad influyó fue más que la novedad de la doctrina, la novedad de un estilo de vida diferente. El ejemplo de los primeros cristianos. Esa es la clave en la rápida y magnífica expansión del cristianismo. Lo que llama la atención de los hombres del Imperio Romano es el ejemplo de esas personas normales que viven una vida comprometida que va transformando poco a poco la sociedad. ¿A quién recomiendo la lectura del libro? En primer lugar, a los cristianos que quieran volver a los orígenes y fortalecer su fe. También a las personas que tengan curiosidad por conocer cómo explicaban la fe a aquellos primeros escritores del cristianismo. Y en definitiva, a todos los cristianos, porque a todos nos ayuda mucho volver a los orígenes y conocer esos primeros eslabones de esta fabulosa cadena que a lo largo de la historia ha transformado el mundo.